¿Qué estuvo entretenido hoy día? Los niños tanto que se admiraron por hacer el regalo más lindo de la vida, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uy, cuarenta años. Qué increíble cómo pasa el tiempo rápido. Si parece que hubiera sido ayer cuando andaba por aquí abaloteando esta loquilla, exquisita, maravillosa, y se metía dentro de la cama y se ponía aquí entre medio de los dos. Ah, ¿te acordáis? Oye. Cuando nos casamos, yo me quedé embarazada al tiro. No perdíamos el tiempo. Qué pena que las cosas hayan cambiado tanto, ¿no? O sea, es que este chaleco, este tipo de lana me da alergia y además hace un poco de calor. ¿Por qué no te lo sacas? No, estoy bien así, gracias. Pero, sí, sí. Quiero dormir, ¿sabes? Ay, ya. Pero si tú te sacas el chaleco y se dejó como un rato... Es una historia de verdad, ya déjame tranquilo. Es una historia de verdad, ya déjame tranquilo. No, 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 no Gracias.